No sé qué tiene en mi pena, que no me quieren dejar, llorando. Ayer me separo de ella, hoy me vuelven a cansar, llorando. A mi pecho te detraste, como polilla de amor, llorando. Me comiste la entraña, la jala del corazón, llorando. Antes de que me te aparte, la vida ha de quitar, llorando. Dímelo, venga la muerte, que yo no me he de apartar, llorando. Llorando.